Vale, sí, he picado, me he comprado un gorro de estos Buenos días, buenas tardes o buenas noches Como siempre digo para cuando me estéis viendo Ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche Bienvenidos a mi canal Las Cosas de Iri Yo soy Iri o Irene, como prefiráis Y os dejo por aquí mi otro canal de fotografía, diseño, web, gráfico, marketing, management Y todas estas cosas que hago en mi vida profesional Por si queréis pasaros por allí y echar un ojillo Además se agradecen ideas para este canal, ¿vale? Por si alguien tiene alguna idea Pues que me la deje Bien Como habéis visto en el título Vengo con una colaboración con la tienda online YesStyle Es mi primera colaboración de productos de cosmética, de productos de belleza Sí que en mi otro canal, ¿vale? En el que os he dejado al principio Tengo alguna colaboración con Sal Digital, ¿vale? De algún producto Pero en este canal no había tenido nunca ninguna colaboración Y menos pues de productos de cosmética Y vengo con la primera Mira, estoy súper emocionada, estoy súper feliz Porque es con la primera marca que voy a colaborar a nivel redes Tanto por TikTok, como por Instagram, como por aquí por YouTube Ya sabéis, en TikTok soy las cosas de Iri84 Y en Instagram las cosas de Iri Me podéis seguir por allí porque siempre subo todo por allí anticipadamente De hecho el producto que voy a enseñaros hoy O los productos que voy a enseñaros hoy Ya están subidos a mi Instagram Mediante un reel Allí podéis ver Tener un poquito más de información del producto Y el enlace de descuento Que esto es otra Me han dado un código de descuento Os lo voy a dejar todo en la cajita de información, ¿vale? Para que si queréis comprar tanto el producto directamente Como cualquier otra cosa en la tienda de YesStyle Podéis usar este código Que tendréis un descuento, ¿vale? Yo os lo dejo ahí en la cajita Ya sabéis Y si queréis comprar, usadlo, por favor Además tienen programa de influencers, ¿vale? Ahí lo dejo Si queréis saber más, escribirme O lo que sea Me buscáis en redes sociales Y os puedo más o menos informar Bien Voy a enseñaros, como ya habéis visto en el título El set de cuidado de la piel Edición Propolis De la marca Unique Que como digo Está en la tienda YesStyle Es un pack Que os voy a dejar por aquí la foto ¿Vale? En mi Instagram veréis la caja y tal La caja ya no la tengo Porque llevo una temporada probándolo Para poder hacer este vídeo Y la caja no la tengo Pero es esto de aquí, ¿vale? Os pongo la imagen Para que podáis verla Bien Voy a coger la chuletita Porque la tengo aquí abajo Estos son los productos Primero os los voy a enseñar, ¿vale? Esta es la crema de la cara O la mascarilla de la cara Y este es el serum Bien Esto viene junto en un pack Y como digo Es de Propolis Ahora mismo A día de hoy Que estoy grabando este vídeo Que es T11 de febrero El producto está en oferta Está con un 41% de descuento A 13,99 Si queréis pillarlo Ya sabéis Ir a pillarlo Y además utilizar mi código ¿Vale? Que algún descuento Alguna cosita tendréis Así que Pasaros Aprovechar A día de hoy Pone que la oferta Terminará pronto Espero que esta semana Cuando suba el vídeo La oferta continúe Si no Su precio original Es alrededor de los 23,75 euros ¿Vale? Tanto lo que es La crema Con el serum Vienen las dos cosas Juntitas en el pack Y os voy a contar Lo que nos dicen De este producto En la web Dice El set de cuidado De la piel Edición Propolis Aprovecha el poder Del propóleo Y del espino amarillo Para iluminar Hidratar Y rejuvenecer La piel cansada El set contiene La mascarilla Para dormir Con vitaminas Y propóleo Y el serum De sinergia De vitaminas Y propóleo La mascarilla nocturna Una rica fórmula En crema Infundida Con un 16% De extracto De propóleo Para combatir Los signos Del envejecimiento E iluminar la piel El serum Incorpora Un 70% De extracto De propóleo Y un 12% De vitamina C Para calmar Iluminar Y aportar Un sutil Efecto Lifting Ingredientes Pues un montón No me voy a leerlos Pero bueno Si entráis al enlace De la web Los podéis Los podéis ver Entonces La mascarilla Para dormir Que contiene 60 ml Os digo Un poquito Cuáles son los beneficios Que dicen Es hidratante Está formulada Con ingredientes naturales Su fórmula Es tipo crema Pues lo he dicho Enriquecida Con un 16% De extracto De propóleo Que no sé hablar Y extracto De fruto De espino amarillo Aporta hidratación Intensiva Y un alto contenido De nutrientes Que regeneran La piel cansada Durante el sueño Y logran Un rostro claro Hidratado E iluminado Al despertar Y luego pone Producto doblemente Funcional Con efecto Blanqueador Y antiarrugas El serum El serum Dice Que incorpora Extractos de propóleo Y espino marino Para suavizar Nutrir Y revitalizar La piel Al mismo tiempo 70% De propóleo Y 12% De vitamina C Ofrece un efecto Calmante E iluminador E inmediato A las pieles Sensibles Y hidrata En profundidad Y da vida A la piel Con nutrientes Ricos Producto De doble función Blanqueamiento Y cuidado Antiarrugas Con Niancinamida Y adenosina Palabras técnicas Ya sabéis Se supone Que esto ¿Cómo se aplica? Se tiene que aplicar Una cantidad Moderada Después de hacerte La limpieza De la cara Con tu jabón Y tu tónico Te tienes que poner Una cantidad Moderada De De la crema Y Una vez se absorbe Más o menos Pues ponerte El El serum El serum Encima Creo que era así Vale Yo por lo menos Lo he estado haciendo así Porque del serum No pone nada En lo que es la web Pero creo que en la caja Si que lo ponía Entonces Yo por las noches Empecé Llevo Casi tres semanas Usándolo Más o menos Y Pues hice eso Me lavé la cara Y me puse primero esto Y después esto Y me lo llevo poniendo Pues ya os digo Tres semanas Al principio Me lo empecé poniendo Cada día Que noté yo Simplemente con el primer día Pues yo Cuando me maquillo Tiendo Yo soy de piel mixta Pero cuando me maquillo El maquillaje Me tiende Siempre Como a quedar mal Porque tengo la piel O sea Hay zonas que la tengo seca Y como que el maquillaje Se me cuarteaba No me quedaba del todo bien ¿No? Bueno pues Desde la primera noche Que la usé Al día siguiente Me maquillé para No sé si fue para una sesión De fotos o algo así Y Y espectacular Como tenía la piel O sea Esto hidrata Lo que no está escrito O sea He notado un cambio En En lo que es la hidratación De mi piel De las zonas más secas Increíble La contra Que es demasiado 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 Hidratante Entonces ¿Qué sucede? Para la gente Que tenga la piel grasa O la piel mixta Como yo Puede ocurrir Que Te engrase En exceso Y por la mañana Vas a tener que Lavarte Muy bien Porque va a salir grasa Incluso te puede salir Algún granito ¿Vale? De hecho Me ha pasado Me ha salido algún granito Por aquí abajo De utilizarla Entonces tuve que empezar A moderar El uso Y dejé de usarla Cada día Y la combino La combino con otra Entonces Al combinarla El resultado Está siendo mucho mejor Es decir Esta lo mejor Me la pongo Dos, tres Veces por semana Cuatro veces Y en el medio Pues uso mi crema Hidratante habitual Y así Si que me ha funcionado Mucho mejor Yo que tengo la piel Mixta ¿Vale? Os lo dejo como dato Pues para las que tengáis La piel como yo Y la verdad Es que me ha funcionado Muy bien El serum Lo mismo O sea Yo he usado siempre Las dos cosas juntas Entonces no puedo decir Si el serum Va mejor aparte o no Yo junto ¿Vale? Junto puedo decir Que a mí En cuanto a la hidratación Me ha funcionado Muy bien En cuanto a las manchas Que también dice Que aclara un poco La piel Y tal Bueno Yo tengo muchas Siempre he sido pecosa Y con la edad Pues las pecas No sé si lo vais a apreciar Porque ahora estoy maquillada ¿Vale? Pero las pecas Se acumulan Y hacen manchas En la piel Bueno Pues con esto Si que es cierto Que ese color marrón Marrón oscuro Se ha reducido ¿Vale? Se ha reducido Uno o dos niveles Pero las manchas Siguen estando ahí Pero bueno Yo creo que está muy bien Porque por el precio que tiene Yo creo que está muy bien Eso sí Usados en conjunto O sea No he usado solo la crema Sino las dos cosas Entonces He de decir Que las dos cosas juntas A ver si podéis verlo ahí bien ¿Eh? Las dos cosas juntas Funcionan de maravilla A mí la verdad Es que me ha gustado Lo único Pues eso Que no lo puedo usar Cada día Porque en mi caso Al tener la piel mixta Las zonas más grasas Sufren más Me salen granitos Entonces tengo que tener Mucho, mucho cuidado Como explica Esto es No es como una crema Es como una mascarilla Entonces claro Se deja puesta Toda la noche Que es cuando Cuando la piel Pues suele trabajar ¿Vale? Se suele regenerar Y este tipo de cosas Entonces Es muy probable Que a la mañana siguiente Tengáis que volver A haceros limpieza Si no la ha absorbido Bien la piel O si te has pulsado La piel Demasiada grasa ¿Vale? Estas son las contras Que tiene Pero vamos A mí personalmente Me ha funcionado muy bien En cuanto a hidratación Sobre todo En las zonas más secas Mi piel ha mejorado Muchísimo A la hora de Por ejemplo De ponerme el maquillaje Que siempre era como Como maquillarme Como maquillarme Sobre lija O sea Mi piel era a veces Una lija ¿No? En plan de lo seca Que estaba De lo que Y el resultado Siempre era feísimo Y hoy de hecho Me he maquillado Con el maquillaje De De Catrice Que siempre Le han dado Muchísimo bombo Y que es muy bueno Y que es muy maravilloso Y que tal Y a mí me dejaba La piel muy 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 seca Y en cambio Ahora Me lo pongo Estando usando esto Y Y la verdad Es que el acabado Es que No sé Yo me veo No sé como me veréis Vosotros Y vosotras Pero Yo me veo maravillosa La piel Ahora mismo En la cámara Y no hay filtros Ni nada ¿Vale? Es tal cual O sea No sé Me veo Muy bien Y ya os digo Es desde que uso Esto Porque a mí Las bases de maquillaje Normalmente no me quedaban bien O sea A mí me ha costado Muchísimo Siempre encontrar una base Que me quedara Bien y bonita Por mi piel mixta Porque es muy puñetera No 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 me funciona Y ya os digo Con esto Encantada Así que Si tenéis estos problemas Parecidos a mí O queréis dar Tenéis la piel muy seca Y queréis dar un extra De hidratación Sin duda Estos dos productos De Unique Que están en YesStyle Y que tenéis el enlace En la cajita Os lo recuerdo 100% recomendables Compradlo Compradlo Porque os va a venir muy bien Y nada más Si tenéis cualquier pregunta Sobre los productos Dejádmela en comentarios Que yo os ayudo Yo os respondo Y lo dicho Dejadme un dedito arriba Si os ha gustado el vídeo Dedito abajo Si no No pasa nada Y que nos vemos En un próximo vídeo Y muchas gracias por verme Besitos para todos Y para todas ¡Gracias! ¡Gracias!